Nos quedó irnos de mirar a querer, combatir locuras nuevas Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis pernas Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa Te faltó mirarme sola y pedirme que volvieras No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más Nos quedó un par de canciones Que bailar sin más vergüenza Nos sobraban tentaciones Y dejarnos de apariencia Nos faltaba el compromiso Nos quemaba la paciencia de buscarnos sin permiso Anda y vístete que ya no llegas No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más No te pude retener entre tanta multitud No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir en ti sin más No te pude retener entre tanta multitud No te pude retener entre tanta multitud